hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de pareja el día de hoy vamos a hacer mandos eso sí sí estamos aburridos y es lo mejor que podemos hacer sí comencemos por pirioje moncho yache yache ok ok ya nos mostró jayato los ingredientes muy a su estilo pero por cualquier cosa se los repito esto es lo más importante que son los papelitos para hacer las giosas este es aceite de sésamo salsa de soya, sal, ajo, carne molida, azúcar, repollo y esta de aquí, este creo que no lo tenemos allá en México pero es como un pastito largo sí y también vamos a ocupar agua 자 만들려고 하는데 사실 나도 어떻게 만드는지 모르겠어 근데 여기에 적혀있었어 ya está bien ya está bien mince y 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 ok ok le ponen un poquito al gusto algo parecido a lo que él le puso lo siguiente es mezclar no así y que Siempre hay que estar en casa, así que me siento muy estresado. Es muy estresado, muy estresado. Y después de estar en la cama, es por eso. Por eso aquí en la cama está muy caliente. Y luego, Tania hace 3 minutos. Ya, esto es nuestra familia. No, 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 no. Esa es la mayor emergencia. Es verdad. Un poco de problemas intestinales. Sí, sí. ¿Quién te informa? ¿Cómo hacerla bien? ¿Cómo hacerla? Tanja también está en la emergency. No, no. 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 Sí, no. Todos los días. Justo. Sí, sí. Aquí me corté. Cosimo, ¿no? Cosimo, ¿no? No, no. Cosimo, ¿no? Cosimo, ¿no? aquí estamos los ingredientes se van a poner un cuadrado ¿Y un poco más? A ver una un cuadrada de sí, como si hay un cuadrado de soya y una un cuadrada de sésamo ¿ taka? y después de nuevo a mezclar ¡Vamos! Go go to Dania Go Go Tania Go Go Tania Naomo e o Saito ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es todo? 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 ¿Tú que hacer? No No ¡Vamos! Saito tower ¿No? Así Esto Esto y esa es la fuerza de un hombre al mezclar carne molida con verduras así se ve oigan ya muy mezclado y todo y le digo a hayato y el azúcar cuando se le echamos se le olvidó se le olvidó ya ni modo sin azúcar quenchan a quenchan a quenchan a lo siguiente es la parte más divertida es la parte más divertida 처음에는 처음 5개 chan gore jeniga y en el que 마지막 en el que no me gusta Mola Ok, primero le pones un poquito de la mezcla que hicimos Le vamos a poner un poquitín al centro Con un poco más de delicadeza de la que estaba usando Hayato Y luego vas a remojar tu dedito en agua Y en la orillita Le vas a poner tantita Y la vas a doblar por la mitad Como si fuera una quesadilla Y luego le vas a hacer así unas formitas Para que se vea como los mandos de las películas O de los restaurantes más bien Wow, miren, sí le quedó Vamos a probar Tania Ok, es mi primera vez Un poquito más 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 No, no creo que eso, ¿y le voy a poner? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí, sí. Está bien. No está bien. Ay. Luego, la tóplos por la mitad como haciendo mi quesadilla. ¿Esto es quesadilla? Sí. Y después. Sí, 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 sí. Es difícil. Es difícil. Es difícil de pensar. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ok, ok, ok. Me quedó mejor de lo que pensaba. Ok. Ok. Miren, chicos, y así quedaron nuestras diosas. Quedaron súper bonitas. Y lo siguiente es freírlas en el sartén. ¡Fighting Hayato! ¡Fighting! ¡Fighting! Vamos. Vamos. ¡Vamos! Música de acción. ¡Ah! ¡Ey, chocime! ¡Vamos! Ok ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Wow! Y ahora que ya está lista la parte de abajo, le vamos a agregar agua hirviendo ¡Vamos! 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 Esos chicos son los peligros a los que uno se enfrenta en la vida dentro de casa Aprender a cocinar ¿Apaso? ¡Vamos! 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 Solo. ¡Guau! Cuando se seque el agua ya están listas Y ya se está viendo Ya se está viendo que están cociditas ¡Guau! ¿A mí me gusta mucho? Y el último paso es agregar un poquito de... El aceite brinca mucho Un poquito de aceite No, ¿cómo se llama esto? Esto es vinagre de... ¿Désamo? Perdón, estaba distraída Si este aceite de sésamo se le agrega un chorrito Para que le de un poquito más de sabor a las diosas ¡Guau! Y el último paso es el más peligroso de todos Ya, ya, ya Ahora vamos a tocar ¿Vale? ¿Vale? Un... Dos... ¡Tres! Cate ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau Teaán kap-te! ¡enga! ¡emece! ¡Tres! Y así quedaron nuestras deliciosas gyozas, vamos a comerlas tipeaditas con esta salsita Itadakimasu Itadakimasu Ok Wow, chinchachal manduroso Wow Wow Oh Oh Mmm 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 That is oury Mmm 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 Ah, es esto Mmm Ronda número 2 chicos Y la vamos a acompañar esta vez también de un poquito de alcohol de durazno No No Yes No Oh No Salute Salute Oh, 복sunga香 Salute Salute Wow, 복sunga Wow, tastes good Very well actually, I'm glad Ok. ¡Buenos días! Hoy nos hemos terminado el día. Y luego... ¿Dónde estamos? 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 Pantablemente. ¿Dónde estamos comidas de ir? ¿Qué Bretas quieres? ¿Dónde estamos aquí? Que Hey viendo loosensas, ¿no? ¿Dónde estamos aquí hasta nosotros? ¿Hace bien? Sí. ¡Nada videocup朝! ¡Nargas por tanto!